Hola, tengan un cordial saludo. Mi nombre es Neira López Paredes, estudio en la institución educativa Miguel Grau de Guaranchal 8826, curso el cuarto grado de secundaria. En esta oportunidad estoy participando en los Juegos Florales 2022, con la disciplina Porto Audiovisual, categoría C, el cual lleva por título El Higueró. Nos encontramos aquí en el pueblo de Guaranchal, un pueblo de clima muy variado. Guaranchal es un lugar muy hermoso con diferentes atractivos turísticos. Acá nos encontramos en el centro, la plaza de armas de este distrito. También vemos la municipalidad y la iglesia. Que son dos puntos muy importantes de este distrito. El día de hoy vamos a conocer un atractivo turístico que es El Higueró. Así que vamos a ir con un recorrido. Recorrimos la calle San Martín, ahora la calle El Higueró y así es como llegamos al atractivo lugar turístico El Higueró. Según lo que nos cuentan, los pobladores de este barrio tomaron ese nombre justo por la enorme planta de hierón que existía. Lo más curioso es que las raíces brotan aguas cristalinas de agradable sabor. Los primeros pobladores lo utilizaban el agua para la preparación de sus alimentos y demás usos. Esta práctica se sigue manteniendo, ya que los pobladores del distrito de Guaranchal lo siguen utilizando para la preparación de sus alimentos y demás usos. Informémonos sobre la construcción del hierón. En el año 1999, un viernes santo, se desplomó y cayó tapando el camino de herradura que da salida al caserío de la fortuna, afectando su pórtico de la familia Moreno Valdés. La gente iba y venía a ver el suceso y lamentábamos su muerte de aquel hermoso árbol que dio vida a muchísima gente. Todo esto se debió a causa de que ya por la edad que se aproximaba a 300 años de vida, se descompuso su corazón, al cual los chicos que jugaban en él lo iban sacando hasta hacerse un hoyo. También nos cuenta, en ese mismo año, el día 23 de junio, en él se realizó un homenaje muy especial al día cálido árbol, como parte de la celebración de la fiesta al Señor de los Milagros. En ese entonces, el alcalde era el señor Obrillo Alvarado Rodríguez, y conjunto a la Asociación de Guarachalinos, presidentes de Trujillo y Lima, trajeron con ello un recordatorio y don el señor Julio Ponce, reconocido artista, declamador, compuso y recitó un hermoso poema en su honor. Así es como fue un antes y un ahora de este hermoso atractivo lugar turístico que es el higuerón. Ahora vemos que su construcción está basada en piedra, también que tiene diversos rifos y que tiene dos esculturas. La primera escultura representa a la mujer guaranchalina junto con un jarrón que brota agua natural. Y en la parte superior vemos otra escultura que también es la representación de la mujer guaranchalina con su hijo. Además tiene unas áreas verdes y flores que ayudan a que este lugar atractivo sea más natural. Su agua es natural, rica en aguas cristalinas. Una de las tradiciones es que las mujeres van allí a lavar la ropa y es por ello que casi nunca se encuentra sin gente este hermoso lugar. También años atrás los pobladores utilizaban el lugar para sacrificar sus chanchitos por la facilidad de la abundancia de agua. Se han escrito varios poemas, más, historia y leyendas, pues basadas en la más conocida. Si bebes el agua del higuerón por la madrugada antes de que los pajaritos la beban, pues te casas con un guaranchalino o una guaranchalina o te quedas a vivir en guaranchal. Cosa curiosa que es que casi siempre se da por el transcurso de los años. ¡Gracias!